La reflexión inmediata, recién terminamos de presenciar esta audiencia, se ha evidenciado un alto nivel de democracia en un tema muy delicado, entonces consideremos que el paso que hemos dado es importante. Tal como lo explicaba recién el concejal Báez, acá era la cuestión de dar señales. Muchas veces pretendemos, exigimos soluciones inmediatas, pero desde el poder, tanto legislativo como el poder ejecutivo, no damos señales. Y nosotros nos hemos caracterizado en dar señales. El intendente tomó una problemática que era ajena a las cuestiones municipales, porque la problemática entre un privado y el edificio que hoy donde está el comando radioeléctrico es de la provincia, y ante esa problemática no hicimos eco. Salimos a buscar un lugar, el lugar hubo que analizarlo muy bien para no alterar las condiciones operativas ya que tiene montado el comando radioeléctrico en esa zona de la ciudad, y lo dijimos en el primer momento. Era el paso inicial poder ceder un terreno del Estado municipal al gobierno provincial para la construcción del edificio del comando radioeléctrico. Acá nunca hubo chicanas ni malas interpretaciones, porque nosotros fuimos claros desde el primer momento. Era la cesión de un terreno. Después los argumentos que fueron surgiendo a medida del tratamiento fueron cuestiones netamente que tenían que ver con la planificación y la construcción y de dónde iba a salir el dinero para afrontar esa construcción. Y no era nuestro, no era de los villenses, sino que era poner en manos del gobierno provincial un lugar donde el día de mañana pueda funcionar el edificio del comando radioeléctrico. Entonces hoy fue una jornada que nos alegra, nos da la pauta de que si trabajamos todos los partidos políticos en la misma dirección, podemos brindarle muchas mejores soluciones al vecino porque la inseguridad nos intranquiliza a todos, a los vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Así que estamos muy contentos por eso. Oscar Bardey, director de Vecinales, junto a vecinalistas aquí en cuanto a esta novedad. Bueno, la verdad que muy contentos por la determinación que se ha tomado, que ha tomado el bloque mayoritario dentro del Consejo de acompañar este proyecto, que solo le pedíamos eso, nosotros un voto de confianza y como hoy lo expresaron muchos de ellos, nos dieron un voto de confianza sin estar convencidos del proyecto. Una lástima que por ahí se haya dilatado tanto y se haya manejado políticamente toda esta cuestión. Y nosotros vinimos para acompañar a los vecinalistas que están preocupados por el tema de la inseguridad, que son parte del Consejo de Seguridad, y veníamos a escuchar lo que creíamos en ese momento que iba a ser un voto negativo, porque el día lunes en comisión la parte mayoritaria del Consejo había dicho que no iban a acompañar el voto. Hoy, gracias a Dios, han reveído la situación y hemos logrado para los villenses una cuestión muy buena y particular.